Tienes que ponerte bien, mi amor ¿Por qué te voy a ir a esa casa, mi mujer? No entiendo que tengo que verla Usted no la mira mal No, se lo voy a repetir, doctor Lo quiero lejos de mi mujer Tengo derecho a verla, ella me necesita O se va a ornar, no, por favor Doctor, recuerde que estamos en la casa Estamos en un hospital Está bien, está bien No me obligue a hacer un escándalo Que solo afectaría a su esposa y la familia Montalvo Está bien, Durán Pero su actitud no me alejará de cielo Tarde o temprano tendré que hablar con ella Y espero que ella haya comprendido Que su matrimonio fue un error Buenas noches ¿Qué estás diciendo, Carlota? Que esta mujer se va Refugio, ¿qué estás esperando? Ve por tus chivas Pero señor, mamá Mamá, no seas así, por favor Romujo es inocente, mamá Ella nunca ha tomado nada Refugio, estoy esperando No te vayas, por favor Este ve precioso Qué pena que no es un regalo No tengo para regalos tan costosos Pero tengo más de mil caricias para ti, mi amor ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste, eh? De... por ahí No será robado, ¿verdad? No Me lo dio una señora ¿Por hacerle... este tipo de favores, acaso? Digamos que... ¿Sí? Pues conmigo no cuentes para eso Yo no acostumbro mantener a mocosos No Ni yo te lo pediría Me conformo con... Tu cuerpo Tu pasión Por lo mismo conmigo Como que... Son distintos, ¿no crees? Ella busca otra cosa Tal vez... Sigue interesada en Marco Él la usó Y para ella es una mala experiencia que quiero olvidar ¿Estás seguro? Se nota ¿Por qué no mejor le preguntas? Pensé que te caería bien No, no tengo nada en su contra Es guapa y hasta simpática Abre la caja, refugio Por favor, señora Seguramente ahí está mi collar Y seguramente muchas cosas más No, le juro que no, mire Carlota, por Dios Ya déjame en paz Refugio Disculpa a mi esposa Por todos los inconvenientes que te he hecho por ser Y todavía le pides perdón Vete a tu casa, mi amiga Yo voy a hablar con ella Esto tiene que arreglarse Y tú vas a regresar Te lo prometo Pero si yo los quiero mucho, señor No llores, refugio Todo tiene solución en esta vida Nada más falta que la lleves hasta su casa Vamos, refugio Yo te llevo Esto Es el ¡Colmo! Qué bella eres, cielo Qué bella y altiva eres Por algo te aman tanto Por tu amor Conquistarte Llegar a ese cielo Por esos labios que quitan El sueño Ay, mira, tanto gusto Porque la muchacha que le interesa Lo acepta tal cual es Hace poco Sufrió una desilusión Y es tan sensible Como tú Sí, eso me preocupa Que lo lastime Confía demasiado en los demás Pero Espero que esta muchacha lo valore Ay, qué privilegio tan grande Poder compartir su bicha Su emoción Como una madre Y qué tristeza No poder gritarle Que lo soy Que lo quiero con todas mis fuerzas Y dice estar harto de mí, ¿verdad? Lloro de tristeza De emoción De alegría Bueno De todo, ¿no? Me encanta como eres, Celina Muy pronto Cuando te ganes el cariño de tus hijos Vas a decirles la verdad Y ellos te van a entregar Ojalá llegue ese día Ojalá Dueña del insomnio De los días de invierno De la soledad Eres dueña de todo lo que he guardado Pensando arrojarlo con mi cuerpo al mar Haz de mí lo que quieras Soy tu esclavo Y solo sirvo Para amarte Hazme tuyo Como yo te he hecho Nos vemos mañana Sí Llamen Hasta que se fue el niño Me gusta que se tome su tiempo ¿A dónde te va a llevar este juego, Miranda? Pues hasta ahora me la paso brutal René me da Pasión Y su hermanito, Roman Sí Qué pena que no puede ser uno de los dos, ¿verdad? Es que dices cosas tan absurdas Ay ¿Estás enojada porque te dejaron plantada, acaso? Nicolás habló para disculparse Su hija tuvo un accidente ¿Su hija? ¿Qué hija? Cielo ¿Qué le pasó? La mordena serpiente Ay, no, 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 no puedo creer mi suerte Y está muy grave No, no Afortunadamente se está recuperando Ay, desgraciada Nicolás y su familia están con ella Por lo menos se quedaron sin luna de miel ¿A dónde fueron? A la mina de Marco ¿De luna de miel? No me preguntes por qué No sé cómo fueron a dar ahí Lo único que me dijo Nicolás Es que estaban en un hospital cercano a la mina Que no sabía cuánto tiempo tardaría en regresar Papá ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien Con mucho sueño y... Y muy cansada ¿Por eso tienes que dormir? ¿Y la empacadora? ¿Quién se quedó de encargado? Luciano Y no te preocupes Ya veo que estás mejor Ya vuelves a ser tú misma Afortunadamente ya pasó lo peor Sí, papá Duerme, mi amor Marco, lo siento mucho Pero tengo que regresar a San Carlos Está bien, está bien No te preocupes ¿Por qué no te llevas a Doña Paz y a Brisa contigo? ¿Cómo no? Ya vieron que aquí está todo, está bien O sea, es cuestión de días Pues Marco, yo no dejo a cielo No, ni yo Les digo que despertó un momento Pero el sueño la venció La dejé dormida Bendito sea Dios La verdad, yo la veo muy bien Bueno, yo me despido, don Nicolás Hasta luego Ya me están esperando en el jet Para llevarme a San Carlos Bueno Eh, don Nicolás Si usted tiene que regresar ¿Por qué no aproveche ese vacuo en la cena? Bueno, la verdad no sé, pero... Cris y yo nos quedaremos No descuides tu trabajo Ya viste que cielo está bien Bueno, pero me la tienen informado, ¿eh? Sí Sí, 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 sí Sí, don Nicolás Se lo prometo Cualquier cosa me avisa No se preocupe Hasta luego Lázaro Muchísimas gracias por todo Te llamo después, señor Gracias Hasta luego Por acá Por favor Yo voy a pilotear ¿No le hace? No No Hija, ¿me traerías un tecito de la cafetería? Quisiera hablar un momento con Marco Sí, mamá Paz ¿De qué lo quieres? De lo que tenga Bueno, ¿te traigo uno, Marco? No No, gracias, Luis Bueno, con permiso Dígame, doña Paz Quiero dejar muy claro que mi nieta es una mujer intachable Que si da su palabra sabe cumplirla Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Si vio a Sergio besando a cielo Ella no lo provocó Al contrario, lo puso en su lugar Eso dice ella Y yo puedo cortarle la mano que así es Mi nieta es una mujer honorable Y no me gusta que se le pongan duda Y mucho menos que se le quieran dar lecciones Dice por el viaje a la mina, ¿verdad? Sí, por eso lo digo Yo solo quería que entendiera que la mina es esa bola No Lo que usted buscaba Era sacar ese coraje Lo que usted sintió fueron celos, madre Por tu amor Y por tus ojos Que son como un sueño Por tu sueño ¿Celos yo de un tipo como ese? Nunca Usted quiere a mi nieta La quiere como nunca imaginó querer Veo que está enterada de todo, ¿no? Y de los acuerdos En que cielo y yo llegamos antes de casarnos Esta unión Es una sociedad que nos conviene a los dos Eso es todo Y reconozco Que lo que me llevó a cometer esa estupidez Y llevarla a la mina fue Fue de coraje El coraje de un hombre que no puede entender Cómo Cómo puede seguir amando a ese infeliz Mire, Marco A una mujer de mi edad No se le engaña Usted es un buen hombre Yo lo sé y lo siento Y no sé qué pretende Haciéndose pasar por un explotador Y por un patrón injusto ¿También eso le contó? Pues lo soy, doña Paz Pues no Y voy a rezar mucho Porque Dios los ilumine Porque en alguno de los dos Quepa la prudencia Pues rece por ella Por mí no hace falta Y dígale a su nieta Que respete el apellido Aunque no sea de abolengo La quiere, la quiere Ni él mismo sabe cuánto Pero la quiere Es más que una empleada Nos ha cuidado desde hace muchísimo tiempo Pues ya saldrá de la cárcel, ¿no? Sí, ya salió Mi mamá dijo que había encontrado el collar Mi papá se lo va a pagar a plazos Porque no tiene dinero ¿Lo ves? Pero mi mamá ya no quiere Que el refugio trabaje aquí Y él ha hecho bien feo Pues ni modo No te importa Ay, mira, la verdad no Estoy muy cansado Nos vemos mañana No te olvides Que tienes una cita con el doctor, ¿eh? Vayan a descansar La paciente está estable Y dormirá toda la noche Ve tú, Marco Te hace falta No, doña Paz Yo me quedo Brisa Que tu abuela descanse No ha dormido Y le puede hacer daño Sí, vámonos, mamá Paz No podemos hablar con Cielo Hasta mañana Vamos Está bien Pero temprano Vengo a relevarlos, ¿eh? Con usted Claro que sí, ven y más Hasta mañana Hasta mañana Ay, ¿cómo está la línea, señor? Afortunadamente, fula de peligro Ay, bendito sea Dios Ya puede cita descansar, Petra ¿Y doña Paz? Se quedó con Cielo ¿No quiere que le haga algo de cenar? No, no, no Gracias Oiga, ¿y cuándo regresa la señorita? Bueno La señora Cielo En unos días Ya vete a dormir, Petra Sí, señor Mi amor Me haces el hombre más feliz de la Tierra ¿Te parece bien que nos casemos a finales de este año? Me parece perfecto Yo fui la que me entregué a él Me entregué por amor Yo nunca quise a Sergio como Como tú lo quieres Sergio 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 ¿Por qué lo llamas? ¿Por qué lo llamas? Si no vale nada, es infeliz No me dejó ni acercar a mi mamá No, pero ¿qué se cree ese hombre que puede imponer su voluntad? Es su esposo y se cree su dueño Pues sí, pero tú eres médico ¿Quién mejor que tú para dar una opinión? Mamá, yo solo quería verla Pues te hubieras quedado Dijera lo que dijera No, no ¿Y buscar un problema en la familia? No mamá, Brisa no se lo merece Es que Cielo necesita tu apoyo Tus cuidados Dice el doctor que está evolucionando favorablemente Aplicarán el antídoto hasta que cede el veneno El tejido ha sido dañado, pero se va a recuperar No, hijo, ya Ya no tomes Mamá, mamá Es lo único que me calma Si ese hombre prácticamente te corrió Brisa tendría que haber regresado contigo Quiere estar con su hermana y Y la entiendo, mamá Ay, Dios, qué precio estoy pagando Es como un pozo sin fondo del que no puedo salir Mira, qué mala suerte Que la muerde una serpiente en plena luna de miel Eso es lo de menos Lo importante es que está viva Pues sí, para ser muy feliz al lado de Marco ¿Cómo la quiere? ¿Viste lo angustiado que estaba? Y qué atento No se ha movido de su lado No Ay, qué envidia Sergio, ¿no es atento contigo? Sí, pero no tanto ¿Y cómo va tu matrimonio? Pues muy bien Sergio es muy lindo Ya está doña Adelaida cambiado conmigo Dice que la perdone y que quiere ser mi amiga Vaya Por fin entendió que es lo mejor para todos ¿Tú crees? Me está enseñando a abordar Siento que en cualquier momento Piense de él Que voy a confesarle a Sergio que lo amo Y no puedo Sergio Sergio, mi amor Cállate, por favor Cállate, no lo nombres más ¿Qué hago para borrarte ese nombre de tus labios? ¿Qué hago para borrarte ese nombre de tus labios? Por tu amor, conquistarte y llegar a ese cielo Por tu amor, tu amor, tu amor Y no sé cuándo va a regresar ¿Qué importa señora? Cuando regresa le aumenta las gotas, unas diez Así sigue surtiendo efecto el poder de la planta ¿Estás segura? Señora, está hablando con una iluminada, los espíritus me siguen Mientras no me sigan a mí Ya la siguen señora, porque eligió el camino de las ánimas Del más allá, el camino oscuro, donde no se regresa nunca Otra cosa, a lo mejor aparecen otras cosas en su mujer ¿Qué cosa? Trastornos, cambios de amor, fiebres Hasta cambios en su ciclo y nadie ¿No hubieras quedado con tu hija, Nicolás? ¿Para eso estoy yo? Cielo, ya está bien y no tiene caso Además, Marco la cuida como nadie Mi madre insistió en quedarse igual que Brisa Pero yo no veo una necesidad, compadre Así que resultó buen marido después de todo Sí, sí En unos días los tendremos por acá ¿Y van a vivir en casa de Durán? No, Marco compró la casa de los Líber ¿Esa mansión? ¿De Líber? ¿Sí? ¿Para ellos solos? Miguel no quiere darle todas las comodidades a mi hija Yo no sé cómo te enteraste, pero es cierto Bueno, ¿por qué fueron a la mina? No que la iba a llevar de viaje Eso es algo que no te voy a contestar Lázaro, quiero saber qué está pasando Por favor, dime Te vas a quedar con la duda porque no te voy a decir nada Te gusta este matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué te deshiciste de mí? ¿Prefieres a la provinciana tonta? Por favor, Miranda De tonta no tiene nada Y no la prefiero Con ella nunca se sabe Por lo menos contigo, Marco, no tenía que... ¿Qué, qué? Oye, tengo mucho trabajo Discúlpame Estás quitando el tiempo Sí, claro Gracias siempre por tu ayuda tan gentil Durán Perdón, doctor Me quedé dormido Sí Lo venció el cansancio Vaya a comer algo Vamos a hacer unos análisis Está bien, estoy en la cafetería Sí, madre Tenta, 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 tenta